¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo aquí practicando un rato. El otro día les platicaba acerca del premio Kotagawa, de uno de los ganadores de este premio. Fue uno de mis escritores favoritos, uno que después se convertiría en el premio Nobel de Literatura, que en Saburo Oe, por cierto, uno de los ganadores más jóvenes de este premio. Y me estaba acordando, cuando les platicaba de que en Saburo Oe, de una conferencia del escritor mexicano Juan Villoro, que dio en el Colegio de México hace unos años. Fue un ciclo de conferencias sobre literatura mexicana relacionada con la Revolución y en una de estas conferencias de este ciclo habló sobre la literatura de Juan Rulfo, en particular de Pedro Páramo. Todos los que la hayan leído saben que Pedro Páramo está, en cierta manera, relacionada con estos conflictos, tanto la Revolución como los conflictos que siguieron a ella, vamos a lo largo de la segunda década, tercera década del siglo XX. También se trata otra revuelta que se conoció como la Guerra de los Cristeros. Y en esta conferencia, Juan Villoro cuenta una anécdota de que en una reunión, en algún congreso, tuvo la oportunidad de conocer al escritor japonés Ken Saburo Oe. Y a lo mejor esta es una de las razones por las que, además de gustarme mucho su literatura de Oe, me cae muy bien. Obviamente yo no lo conozco cuando él estuvo en México. Creo que fue antes de que yo naciera, entonces, bueno, no había oportunidad de conocerlo, ¿no? Pero, de hecho, estuvo viviendo en México por seis meses. Parece que estudiando literatura latinoamericana y a su vez él compartía o formaba parte de una especie de intercambio que trataba acerca de la literatura de posguerra en Japón. Entonces, en esta reunión donde Juan Villoro se encontró con Ken Saburo Oe, durante la plática, Juan Villoro le preguntó por qué se había interesado en visitar México, en estar en México ese periodo. Y aquí no sé si habrá sido la causa verdadera o simplemente Ken Saburo Oe trataba de ser amable y, en cierto modo, vamos a elogiar la literatura mexicana. Entonces, su respuesta fue que le había interesado mucho. Estaba interesado en visitar México, en aprender sobre la cultura mexicana, las culturas prehispánicas, mexicanas y latinoamericanas, porque él quería conocer el lugar donde vivía el que para él era el más grande escritor. No solo de México, no solo de Latinoamérica, sino lo que para él era el más grande escritor, digamos, del mundo, que era precisamente Juan Rulfo. Es algo raro porque Juan Rulfo, o sea, de hecho escribió dos libros, bueno, tres libros de los cuales dos se hicieron muy famosos, pero, o sea, es, claro, es considerado uno de los más grandes escritores mexicanos. Obviamente es uno de mis escritores favoritos también, pero es raro que, o sea, esta fama, esta distinción, venga de un lugar tan distante como Japón. Entonces él decía que quería conocer México para saber, digamos, las condiciones que propiciaron en cierta manera la literatura de Juan Rulfo. Por ahí se cuenta que, de hecho, hoy conoció a Rulfo en persona y también las malas lenguas dicen que se fueron dos que tres veces a echar unos tragos a las cantinas. Parece que los dos eran muy afectos de visitar cantinas. Y no nada más eso, también se cuenta que que a Oe le gustaba mucho bailar y pues un lugar muy apropiado para bailar después de irse a la cantina era en los tables. Entonces, supuestamente Oe se iba junto a junto con Rulfo a los tables a seguírsela y a bailar con las chicas. La verdad es que yo no me los imagino ni a Oe ni a Rulfo me los imagino en un table. No porque, digamos, les tenga una especie de respeto reverencial. O sea, tampoco estoy diciendo que sean unos viejos cochinos. Pero no sé si los ves tú en sus entrevistas. La manera en que hablan, la manera en que se expresan, sus expresiones faciales, la manera en que se mueven. No sé, es raro imaginárselos. En ese tipo de de placeres. Pero bueno, a lo mejor ya después de estar un rato en la cantina digamos se relajaban un poco. Pero bueno, independientemente de eso creo que les he platicado muchas cosas acerca de de este escritor japonés. Pero de hecho, después de eso me vino a la cabeza otro japonés, otro artista que estuvo viviendo un periodo también en México. De hecho, recientemente visité un museo que lleva su nombre que es Taro Okamoto. Este Okamoto es un pintor. Bueno, de hecho, si buscan su biografía es considerado como un digamos artista multifacético. parece que es pintor escultor parece que también escribió uno que otro cuento. Creo que era hijo de de una escritoria que en sus tiempos era digamos relativamente famosa. Escribía novelas hacia la manera de corintellado. La verdad es que no recuerdo muy bien. No estoy seguro si llegó a ser una escritora digamos ilustre o era más que nada digamos escribía novelas sin mucha pretensión. Pero bueno independientemente de todos los talentos de Okamoto lo que más destacó fue en la pintura y en la escultura. De hecho, una de sus digamos obras icónicas es la Torre Solar o la Torre del Sol que a lo mejor se han visto algunas obras representativas de Japón digamos de la plástica del siglo XX. A lo mejor la han visto por ahí. Es una torre o sea es una especie de una torre como una especie de obelisco y en la punta tiene una carita es un sol con una cara. Es como muy representativa del estilo de Okamoto. Muchas de sus esculturas pinturas tienen este mismo patrón. pero de hecho la razón por la que fue a México es para realizar por otro encargo que de hecho terminó siendo otra de sus obras digamos icónicas además de esta Torre del Sol. Cuando él parece que tuvo una gira artística por América del Norte y creo que de paso tuvo unas entrevistas en México y ahí conocí a un empresario que estaba muy afiliado y tenía contactos digamos con las altas esferas de lo que en ese entonces era el partido gobernante en México el PRI y este empresario tiene la ambición de construir el hotel más grande de Latinoamérica también se parece entonces estamos hablando de qué será en los sesentas la década de los sesentas parece que la idea original era que ese hotel se inaugurara o por lo menos digamos representara junto con los Juegos Olímpicos el plan original era que se inaugurara en el año sesenta y ocho junto con los Juegos Olímpicos que se que se van a cabo en México en la Ciudad de México pero bueno ya saben los que los mexicanos saben el episodio que ocurrió ese mismo año que digamos viene a empacar todo lo demás que haya ocurrido en el 68 pero entonces en una de estas giras y entrevistas de Taro Okamoto en México se encontró con este empresario y este empresario le encargó hacer un mural como saben en ese entonces también desde la primera mitad del siglo XX había un gran una gran corriente digamos estaba muy creo que estaba muy de moda pero digamos que es una corriente importante el muralismo en México y lo que este empresario quería es que Taro Okamoto hiciera un mural en el lobby del hotel este hotel por X o Y razón parece ser que a pesar de que tenía digamos sus conectes este empresario con altas jerarquías del partido del PRI tuvieron ciertas riñas ciertas disputas el hecho es que al final el PRI le retiró el financiamiento a este empresario y pues no pudo terminar el hotel y se quedó así o sea se quedó el cascarón ahí sin terminar en obra negra por años creo que después Hyatt lo intentó digamos financiar para que se terminara convirtiendo en un hotel Hyatt pero parece que nunca se acabó o si se terminó no fue en los 60's cuando originalmente estaba planeado se acabó digamos ya muchísimos años después pero lo curioso aquí es que en este lapso en que se retiró el financiamiento se pararon las obras del hotel pues prácticamente se abandonó quedó el cascarón ahí y la pintura el mural que sí acabó haciendo Taro Okamoto para el hoy del hotel pues se quedó arrombada se quedó ahí abandonada y después por vicisitudes de la construcción se tuvo que desarmar o sea se tuvo que hacer en partes este mural y lo metieron lo lo metieron a una bodega y pues ya saben o sea los mexicanos sabrán que onda con este tipo de cuestiones o sea lo hicieron perdedizo y después estuvo moviéndose en bodegas diferentes parece ser que acabó en la bodega de un supermercado igual abandonado lo que vendría a ser un gigante y bueno eso es algo muy extraño porque Taro Okamoto siguió después del 68 que fue cuando pintó este mural hizo una serie de giras artísticas dentro de Japón donde expuso esta obra que él había pintado pero obviamente no el mural sino digamos réplicas más pequeñas o digamos los bocetos también por los que se basó para hacer el mural en el Hotel México y pues era considerada una obra importante o sea era de esas obras más importantes siendo que el digamos el original el mural original que estaba en el Hotel México pues se encontraba perdido algo tan importante era considerada esta obra que se hicieron varias réplicas o sea Taro Okamoto él mismo hizo varias versiones desde los bocetos pequeños y pinturas al óleo hizo pinturas cada vez más grandes digamos yo creo trataba de replicar en cierta manera el mural que había hecho en México y sí de hecho llegó a hacer pinturas muy grandes digamos casi casi morales también en las paredes de de una tienda departamental pero pues sí la obra original la que estaba en el Hotel México que se terminó en el 68 se acabó perdiendo hasta que en la década de los 90's digamos que fue redescubierta es que los detalles son un poco oscuros o sea entre negligencias entre yo creo cuestiones burocráticas y aparece porque el autor era ni siquiera estaba presente en el país o sea él estaba en Japón y después ya moriría o sea quién habría de reclamar esa obra así es que cuando se encontró estaba muy deteriorada estaba fragmentada estaba muy deteriorada estaba abandonada en en una bodega de un edificio abandonado si imagínense así es que al redescubrirla pues se vio que era una obra importante de Okamoto como una de esperarse se restauró y fue llevada así en partes por barco de regreso a Japón y bueno en Japón fue reconstruida y esto relativamente reciente o sea a pesar de que la obra original se pintó en el 68 después de la reconstrucción y su ensamblaje fue 2000 fue relativamente reciente yo creo no habrían de pasar ni 10 años esto no es una historia antigua esto es después del año 2000 o sea ya de de este milenio cuando ocurrió la restauración de la de la obra original interesante aquí es que esa obra es pública no está en un museo también por la cuestión del tamaño más que nada pero cualquiera que se encuentre en Tokio la puede ir a visitar fácilmente está en la estación de Shibuya en el transbordo de la estación de Shibuya y es algo raro porque yo cuando paso por ahí obviamente las personas van a su trabajo y regresan cansadas o sea que les puede importar lo que esté en el en el metro no no sé como cuando pasas por el túnel de la ciencia en el transbordo de la raza o cuando caminas no sé por ciudad universidad y los los edificios ya te dan igual un hechiste es que o sea es rara la escena cuando ves desde lejos el mural es un mural grandísimo y ves a las personas pasar como si nada o sea sin que la volteen a ver no sé a lo mejor este es un sentimiento que no tiene ningún fundamento pero el hecho de que haya sido pintada en México que haya estado abandonada en México tantos años y que después haya sido reconstruida aquí en Japón y esté expuesta en en el metro no sé es una sensación rara como mexicano ver esa esa pintura ahí claro yo siempre que le platico a alguien sobre esto le digo ah sabes que esa pintura fue hecha en México y cada vez manda el avión así como qué más da que hay dentro de México pero siempre salgo con ese dato curioso lo interesante de la obra creo que no les he dicho el nombre es en japonés Asun no Shinwa que es el mito del mañana parece que el nombre hace referencia a otra obra antes se me fue el nombre del artista no les quiero inventar pero es una obra que representa digamos la catástrofe provocada por las armas nucleares se puede ver en el mural se puede ver una especie de explosión o sea el mural en sí es impactante porque con colores agresivos prácticamente toda la parte de arriba es rojo con negro con naranja amarillo o sea son colores que llaman la atención y que al ver una obra tan grande en rojo o sea es algo que sí digamos remite a esta sensación de de las figuras humanas que se pueden ver porque son siluetas son como sombras que se pueden ver abajo de esa especie de explosión son siluetas y esto como les decía es una digamos representación de catástrofes nucleares de una explosión nuclear obviamente hace referencia a las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki y a lo mejor no es coincidencia que estas figuras solo se marque la silueta no sé si han visto o han leído o han visto videos imágenes de cómo se queda la silueta después de la silueta de las personas grabadas en las paredes después de una explosión nuclear es impactante ver los ladrillos si si visitas el el museo de en Hiroshima puedes ver la silueta de una persona que estuvo ahí en una explosión nuclear grabada en la pared y algo otra cosa interesante que se ve en la pintura además de las digamos se puede sentir la desesperación de esas personas a pesar que son siluetas que no tienen cara pero la forma de sus cuerpos digamos que están totalmente en extensión como si estuvieran gritando como si estuvieran tratando de escapar otra parte interesante es que hay una especie de lluvia la famosa lluvia negra después de una explosión de este tipo de bombas la sección pero eso es eso es lo que anima dining y co la prende un lluvia como sabrán estas explosiones nucleares ocurrieron en Japón ocurrieron en la década de los 40's y después durante la década de los 40's y en los 50's todavía se siguieron haciendo pruebas con bombas similares y de hecho yo pensé que este episodio del mito del mañana de la pintura de Okamoto obviamente hace referencia a cualquier catástrofe nuclear pero en particular hace una referencia puntual a un episodio que no es precisamente estas explosiones en Hiroshima y Nagasaki sino a lo que les platico de estas pruebas nucleares que se hicieron en el atolón de bikini en los 50's en una de estas pruebas con una bomba de hidrógeno pues sigue como dentro de tantas otras esta detonación pues provocó lo que les platicaba hace rato esta lluvia negra y esta lluvia negra al residuo de la explosión alcanzó un barco pesquero japonés entonces este barco pesquero japonés que se llama el Fukuryumaru número 5 este Fukuryumaru y lo pueden buscar así en internet el episodio del Fukuryumaru número 5 es que estos pescadores en este barco fueron alcanzados por esta lluvia negra a manera de como es representada en la pintura de Okamoto de hecho Okamoto hace referencia puntual a ese episodio de lo que sufrieron las personas por las pruebas nucleares que siguieron haciendo incluso después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki creo que obviamente las tripulantes de este barco estuvieron expuestos muchas horas a la radiación y pues sí como era de esperarse algunos acabaron perdiendo la vida y como a lo mejor saben una obra que digamos es icónica digamos la cultura popular japonesa precisamente deriva también de estos episodios o sea podemos ser digamos una especie de conexión si lo quieren ver así con esta obra plástica de Okamoto el mito del mañana y claro hay muchísimas otras prácticamente yo creo que en todos los ramos de la expresión artística existen referencias a las catástrofes nucleares por ejemplo la literatura tiene o sea todos los libros que se escribieron haciendo referencia a las bombas atómicas así que se conoce así como la literatura de la bomba atómica genbaku bungaku genbaku es la bomba atómica bungaku literatura y bueno pero en el caso específico de la pintura podemos ver este el mito del mañana de Okamoto y como le mencionaba en la cultura popular una de las figuras más importantes también es una especie de alegoría de las catástrofes atómicas que es precisamente Godzilla Godzilla fue ideado como y fíjense no es casualidad que que en muchos casos o sea porque a lo mejor a lo largo del tiempo han sido muchas digamos reinterpretaciones de Godzilla pero Godzilla viene del mar y supuestamente el origen de Godzilla es digamos una mutación por de una especie geocromítica un dinosaurio no se vaya a saber y que la radiación provocó una mutación en este animal y que se originó en lo que es Godzilla y casualmente como les decía este episodio del 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 barco pesquero ocurrió en el mismo año en que se en que se estrenó la primera película de Godzilla en los años 50 y parece que este episodio también aparte de provocar obviamente movimientos sociales en Japón digamos en contra de de las armas nucleares de la energía nuclear también influenció mucho a a Godzilla entonces Godzilla si están en Tokio pueden ver una figura de Godzilla gigante abrazando al parece que es un hotel también hay un cine en Shinjuku pueden ver la figura de Godzilla y digamos la representación de la energía nuclear de estas armas nucleares a manera de este reptil gigante mutante y también pueden ver una representación de esta del poder de las armas nucleares de otra manera en el mito del mañana de Taro Okamoto en el transbordo del metro de Shibuya y el museo de Taro Okamoto está está muy bonito está como digamos a las afueras de Tokio una zona relativamente suburbana hay áreas verdes muy bonitas se ponen muchos puestos donde puedes tomar vino hay puestos de comida y el museo es un museo muy bonito tiene varias pinturas en un estilo similar al del mito del mañana esculturas muy parecidas a la torre solar estas como caritas con soles así este Taro Okamoto es una persona interesante pero bueno ahí no sé conocían de este Taro Okamoto habían visto alguna de sus obras al momento que le platico del mito del mañana no estoy seguro si tiene alguna otra obra en México relacionada con México pero por lo menos digamos que de manera si lo quieren ver así tangencial este mito del mañana una de las obras más importantes de Okamoto que está expuesta al público en una de las capitales más grandes del mundo en Tokio Japón fue digamos su creación de alguna manera fue está relacionada con el muralismo mexicano de hecho el Hotel México acabó convirtiéndose después en el World Trade Center en una cerca del World Trade Center está el el Poliforum ¿no? el Alfaro Siqueiros que parece que su construcción también estuvo muy muy cercana a la del Hotel México por ahí de los 50 o 60 ya tengo entendido que Okamoto conoció a Alfaro Siqueiros mientras estaba en su estancia en México y haciendo esta pintura claro siempre cuando ven las referencias siempre hay este tipo de conexiones entre los artistas pero no sé a mí me gusta creer que ese mito del mañana es también producto del muralismo mexicano de alguna otra manera pero bueno ahí si si checa algunas de sus obras luego me dicen su opinión me dicen que que les parece ¿no? pues cuídense nos vemos